Yo soy nacido en la sierra, mi rancho es muy popular Me gustan mucho las hembras, me gusta mucho pistear Por eso vine pa'l norte, para poder progresar Ya me compré mi trocona, y un caso no pa' mi amar Un buen carro pa' mi padre, mis sueños ya en realidad Yo nunca le saco al jale, eso me heredó mi papá Que cosas no he disfrutado, por eso yo me hice así Borracho y enamorado, la verdad soy muy feliz Con mis negocios pesados, seguiré de malandrín Tráiganme un grupo norteño, y una banda pa' pistear Que me toquen mis corridos, esos que me gustan más Yo mandé a traer de todo, para ver el sol clarear Que cosas no he disfrutado, por eso yo me hice así Borracho y enamorado, la verdad soy muy feliz Con mis negocios pesados, seguiré de malandrín ¡Gracias por ver el video!